Como es de conocimiento por toda la sociedad colombiana, el pasado 14 de diciembre del 2018 se firmó un acuerdo histórico entre las plataformas estudiantiles y profesorales de las universidades públicas de Colombia y el gobierno nacional. Este acuerdo histórico trajo algunos recursos adicionales para las universidades públicas para atender su sostenibilidad financiera. Es muy importante, si bien es cierto no resolvió todos los problemas, sí permite avanzar. Una vez firmado este acuerdo hubo un compromiso muy grande de parte de los profesores, estudiantes, directivos de todas las universidades para poder implementar y llevar a cabo este acuerdo a la práctica y también del gobierno nacional. Han existido seis mesas nacionales de diálogo con una agenda muy amplia en donde por muchas horas se han discutido los temas del acuerdo y cómo implementarlo de mejor forma. También han existido espacios técnicos sobre el tema de regalía, derechos humanos, sobre el tema del ICTEX. Y a partir de todo ese gran trabajo que se ha hecho en la mesa nacional de diálogo, que también ha participado el sistema universitario estatal SUE, los rectores, con el Ministerio de Educación Nacional, hoy podemos decir que gran parte del acuerdo se ha implementado en el 2019. El primer punto son los recursos adicionales a la base presupuestal de las universidades públicas. Todas las universidades ya tienen hoy el IPC más 3.5%. En principio recibimos un ajuste a la base presupuestal que para este año le correspondió, le fueron asignados a la universidad 2.226 millones de pesos, para un total en la base de este año de 76.040 millones de pesos. Estos recursos se destinan exclusivamente para funcionamiento, para el pago de las nóminas del personal, de los profesores trabajadores administrativos. Un segundo punto son los recursos de inversión. La universidad recibió esto para poder disponer e implementar el plan de fomento a la calidad aprobado por el Consejo Superior. A la universidad le fueron asignados 2.515 millones de pesos. Estos recursos ya están en la caja de la universidad. Igualmente ya fueron distribuidos en proyectos de inversión que aprobó el Consejo Superior de la Universidad de acuerdo con las líneas que estableció el ministerio y que fueron concertadas entre las universidades del SUE, el ministerio y las mismas mesas técnicas que se han establecido entre los estudiantes. En particular para el desarrollo de dos acciones específicas. Una tiene que ver con el plan de desarrollo profesoral y otra con estudios acerca de la deserción estudiantil. En relación con la primera, hemos hecho dos actividades propias desde la vicerrectoría. Una tiene que ver con la oferta de un diplomado sobre educación inclusiva, que en este momento se está llevando a cabo con 20 profesores de la universidad, egresados también de la universidad. Y por otro lado, hemos ofertado unos diplomados en tecnologías de la información y la comunicación y un diplomado sobrepasan en los territorios. Estamos pensando en llevar a cabo una oferta de cursos en lengua extranjera con el Centro de Lenguas de la Universidad. Tendremos una inversión muy importante en temas de bienestar universitario para disminuir la deserción, aumentar la retención. Se está llevando a cabo un proceso asociado al estudio de la deserción estudiantil en la universidad, cuáles son las variables que más se evidencian en nuestra universidad con el fin de proponer estrategias que contribuyan al fortalecimiento de programas que permitan la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad, pero desde el análisis de datos. Para ello se contrató un equipo de profesionales que están empezando su trabajo. El tema de la investigación, el tema de la cualificación docente, la infraestructura orientada al pregrado, como lo dijo la mesa nacional de diálogo. Otro punto son los pasivos, que también la universidad ya recibió. A la Universidad Pedagógica Nacional le correspondieron 6.450 millones de pesos. Estos recursos han sido integrados al presupuesto de la universidad para cumplir con los pagos de pasivos que se tenían a 31 de agosto conforme a lo que determinó la norma y a los lineamientos del Ministerio de Educación. Básicamente se piensa cubrir todo lo que tiene que ver con pasivos de las nóminas de profesores y del personal administrativo. Esto implica que los recursos que estaban en principio cubriendo esas nóminas van a ser liberados para que la universidad pueda asimismo asumir otros compromisos que por falta de recursos no había podido hacerlo. Aquellos relacionados, por ejemplo, con el sostenimiento de la infraestructura tecnológica, el sostenimiento de la infraestructura física. Y algunas cuentas, por ejemplo, de servicios como vigilancia y aseo. Otro recurso son los existentes de cooperativa. La universidad también ha recibido esto y la prioridad va a ser continuar fortaleciendo la calidad académica, mejorar las condiciones en la universidad. A la universidad también ya le fueron asignados a la fecha de hoy 1.100 millones de pesos que están por integrarse al presupuesto con base en los lineamientos que se determinen desde la dirección de la universidad, especialmente por el Consejo Superior. En la implementación del acuerdo han existido algunas inquietudes, algunas diferencias, como el saldo presupuestal de la nación que debería orientarse para las universidades. Se planteaba que hasta 300 mil millones y allí el gobierno ha dicho que va en 75 mil millones, pero pues la idea es continuar trabajando para que eso se cumpla. Y quizá la inquietud más grande es el tema de los derechos humanos, pero creo que podemos seguir todos unidos trabajando para que ese acuerdo se pueda seguir implementando, se pueda seguir cumpliendo por el bienestar de toda la comunidad universitaria, de todas las universidades públicas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!